Hola, en el vídeo de hoy veremos obras constructivas en la calle Nicolás Rivero de Villaviciosa, Asturias, lugar donde vivo. Ahí están viendo ese paso peatonal que no tengo el testimonio de cómo fue construido porque en ese momento no me di cuenta. Pero una de las obras anteriores a las que les voy a mostrar hoy y es, rebajaron los bordillos de la acera para que las personas con discapacidad y con sus problemas de movilidad puedan transitar de calle a calle fácilmente. Esa fue la primera obra importante, hubo un levantamiento ahí de calle, de adoquines muy grande, pero bueno, de eso solo van a ver el resultado en este vídeo. Lo otro de lo que sí trata este vídeo es del levantamiento de las losas de las aceras de la calle Nicolás Rivero. También verán cómo hay algunas losas levantadas, que es un peligro, tropieza uno con un borde de eso levantado, roto, y puede caer, puede ocurrir un accidente. Y ahora mismo van a ver en el sonido ambiente la obra funcionando con sus trabajadores. Hay un tiempo aquí de sonido ambiente de los trabajadores y los aparatos que ellos usaban. Y ahora mismo van a ver en el sonido ambiente. Ven como están levantadas las aceras, las losas, también algunos bordillos de esos están separados. Muchas, 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 muchas losas así levantadas, un peligro para el caminante por las aceras. Todo eso lo levantaron todos, ahí están viendo. Levantaron todas las losas esas rotas, los bordillos, todos los cambiaron. Ahí están los avisos, siempre ponen los avisos al comienzo de la obra. Ponen las señales, van a ver también cómo están todos los materiales. Una parte de los materiales están en la calle, siempre los dejan en la calle. Los avisos de no aparcamiento para que las personas sepan que no pueden poner sus coches ahí. Ahí tienen los materiales que se quedan en la calle. Todo el tiempo que dura la hora. Una buena parte del tiempo. Ahí ven, toda la cantidad de losas levantadas porque eran bastantes las raíces. Y miren cómo van quedando, miren qué distinto. Los materiales, como les decía, bastantes levantaron, ¿eh? Estuvieron, desde finales de junio, julio, trabajando ahí, ¿eh? Verán una parte más adelante. Como... Como las losas ahí, no las losas, sino tapas y registros de la calle. Saben que hay, todas las calles hay muchos registros y tal, porque hay algunos que son con... Miren un ciclista ahí, que ven. La verdad que la calle en ningún momento se cerró, ¿eh? Ellos fueron trabajando y la calle no se cerró. Lo único, el único inconveniente que hubo... Pues, aquí lo tienen, miren. Esa tapa, ese registro estaba desbaratado. Miren cómo estaban, esas piedras, ¿eh? Decía que no cerraron la calle en ningún momento. Lo que sí tuvieron dificultades para aparcar. Aquí ya arreglando ese registro, mírenlo ahí. Ya tenía... Eh... Puesto el cono... Para que no lo pisaran y finalmente verán cómo quedó... Eh... Completa esa tapa. Y así se hicieron con todos los registros de esa acera. Entonces, levantaron esas tapas, levantaron las... Las losas, ven que todos son losas. Que estaban... Hacia arriba, porque las raíces de los árboles las levantan. Pusieron los cordillos. Ahí tienen, miren, lo que les hablaba al principio. El paso peatonal. Eso fue una obra también importante ahí, ¿eh? Y bueno, al final del vídeo vendrá... Verán... Unas señales de... De tráfico que han añadido... Eh... A continuación de esta calle. Y... La tercera... Lo que yo diría... Eh... El tercer toque de... De constructivo... De estas calles... En este tiempo. Y bueno... ¿Por qué hago esto? Estos vídeos... Siempre me llama mucho, mucho la atención... Cómo se ocupan del mantenimiento... De los lugares públicos... De los lugares comunes... Lo estoy viendo... Lo estoy viendo... Ya por 20 años... Que ahora en septiembre... Que vivo aquí... Y claro... Como viví 44 años... En un sitio... Donde todo se caía a pedazos... Y nadie arreglaba nada... Sobre todo lo público... Y lo social... Pues claro... Cuando veo estas cosas... Miren... El primer impulso es este... Grabar y dejar... Testimonio... Para las... Futuras generaciones... Y vean... Cómo... Se conservan los lugares... Cómo se arreglan... Lo que es común... A todos los ciudadanos... Por eso es... Son estos vídeos míos... Que tienen que ver... Con las construcciones... Las reparaciones... De los espacios... Comunes... Y bueno... Ya les dejo para que disfruten... El final del vídeo... Con esto me despido... Espero les haya sido... Interesante... Ahí tienen la muestra... De cómo quedó... Cada bordillo... Con su... Con su arreglo... Y... Nos vemos en un próximo vídeo... Hasta luego... Témos... 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 Música 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 Música